Buen día y bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a repasar el alón por encima de la cabeza. Un ejercicio tremendo para desarrollar la espalda y ayudar con la postura. Para la variación que vamos a repasar hoy necesitamos una de estas bandas elásticas con una manilla por cada lado, ajustada en la pared con un ancla. Si no tienen algo así, estas bandas te las venden con unas anclas pequeñas que las puedes trabar por un lado de la puerta y te sirven de lo más bien. Así que elige una banda de un nivel que te deje hacer el ejercicio con la técnica óptima. Así que vamos a empezar hincado en la rodilla derecha con las piernas parejitas con las caderas y la rodilla izquierda doblada a 90 grados y los deditos de los pies derechos también doblados para poder contraer a los glúteos, involucrar al centro a la misma vez para estabilizarnos un poco. De ahí vamos a estirar las manos, tomar aire y expirar a la lara hacia el pecho aguantando un segundito para contraer la espalda lo más posible. Consciente de la postura, de la respiración y de contraer a los glúteos y al centro lo más posible. Y usualmente lo que hago con mis clientes es que practican 5 o 6 repeticiones por un lado, cambian la pierna y repiten la misma cantidad por el otro lado para mantener equilibrio. Si quieren una más difícil, halen un poco más ancho y ahí se involucran los hombros un poco más. Respirando, consciente de la postura y del alineamiento. Bueno, ahí tienen dos variaciones introductorias del ladrón por encima de la cabeza. Tres o cuatro series de 5 o 6 repeticiones por cada lado será suficiente para empezar y en videos en el futuro vamos a repasar variaciones más difíciles de este movimiento. Espero que este minutico los haya ayudado bastante y los veo en la próxima. ¡Gracias por ver el video!